La despoblación es un problema frecuente en muchos lugares del mundo. En Japón, en una pequeña aldea de unas decenas de habitantes, se están quedando sin gente. Una ausencia que intentan suplir unos enigmáticos vecinos. Hace tiempo que el tiempo parece detenido en Nagoro, Japón. Hace tiempo que es extraño cruzarse con algún habitante de esta pequeña localidad a la que se le han ido muriendo o emigrando las rutinas. Lo sabe bien Tuskimi Ayano, que echa de menos una conversación. El bullicio es sentir que hay vida alrededor suyo. Por eso se dedica a construir estos muñecos o espantapájaros y situarlos en diferentes rincones del paisaje, recordando a los que ya no están. En Nagoro, donde el cartero va solo por Tuskimi, viven 35 personas. Todas mayores, 35 personas y 300 de estas criaturas. Dice Tuskimi que estos muñecos hacen compañía, que te hacen sentir que no estás solo, que la gente se va y no vuelve y que se muere, así que imagina que lo seguirá haciendo. En la escuela, una foto recuerda a las dos últimas estudiantes que imaginamos marcharon a la ciudad y las tablas de multiplicar las aprenden ahora los muñecos. Cuando toque la lección de dividir, quizá pongan como ejemplo que la población japonesa, se estima, puede pasar de 128 millones en 2010 a 87 en 2050. Japón se hace viejo, como casi todo el mundo, y en una remota aldea una mujer cose sabiendo que al tiempo no se le vence, pero contra el olvido, algo se puede hacer.